Por unanimidad de votos, la Corte Centroamericana resuelve, primero, declarar con lugar la solicitud de medida cautelar consistente en que se suspendan inmediatamente las obras de construcción de la mencionada carretera que el gobierno de Costa Rica construye paralelamente a lo largo de la ribera sur del río San Juan y a fin de que la situación no sea grave, resguardando los derechos de cada una de las partes y evitando que se produzca un daño irreversible e irreparable. Las medidas dictadas deberán mantenerse hasta que se pronuncie el fallo definitivo sobre el presente juicio.